Vamos a conversar con un importante dirigente social que tiene una enorme experiencia. Estuvo en la cuestión social muchísimos años. Ayer fue mencionada, dicho sea paso, cuando hablábamos con Andrés El Cuervo Larroque, que es el Ministro de Desarrollo Social en la Provincia de Buenos Aires, y relataba una reunión que el propio Larroque calificaba como muy fructífera. Vamos a saludarla a Hilda Beatriz González Dualde, más conocida como Chiche. Chiche, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Tonietti. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo les va? ¿Qué cuenta, Chiche? Bien, preparándome para irme a La Plata ya en unos minutos a encontrarme nuevamente con Andrés para seguir avanzando sobre ideas que pueda aportarle. Ojalá le sirvan. Me dijeron que fue, lo contaba ayer el propio Andrés, muy buena la charla, ¿no? Porque había mucho, por lo menos respeto por parte del Cuervo, queriendo saber cómo había sido la experiencia con las manzaneras y demás, ¿no? Sí, sí. A mí me sorprendió, yo no conocía personalmente a Larroque, y la verdad que me encontré con un hombre muy amable, serio, con ganas de conocer esa experiencia, y fue una charla verdaderamente muy linda, y bueno, quedamos en que hoy volvíamos a reunirnos, tal vez ya esté parte de su equipo, donde yo lo único, no quiero nada para mí, no quiero cargo, ya estoy de vuelta de la vida, lo único que quiero es, si le sirve, es transmitirle mi experiencia. ¿Qué ha sido, de qué quedó, digamos, cuando usted repasa la experiencia de las manzaneras? ¿Podría explicar qué eran las manzaneras? Sí, claro. ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo se le ocurrió? Claro, es que no se me ocurrió a mí. Nosotros veníamos trabajando en Lomas de Zamora, cuando mi esposo descubre la cantidad de cajoncitos blancos que entregaba el municipio, que eran los cajoncitos de muertos que se entregaban a las familias pobres, y empieza a mirar el mapa donde se entregaban, se da cuenta que se entregaban en los lugares más pobres de Lomas de Zamora, y él que vivía en una zona de clase media, ahí no se morían los chicos, era un intendente muy joven y se sorprendió, y decidió dejar de lado todas las acciones del municipio relacionadas con la obra pública y focalizarse en terminar con la desnutrición o tratar de terminar con la desnutrición, la mortalidad infantil, porque en las partidas de defunción decían en invierno que los chicos se morían de bronquiopatía o en verano que se habían muerto por diarrea estival, y en realidad los chicos se morían y se mueren por falta de defensa, de alimento, de cuidado. Bueno, ahí empezamos, en un programa que se llamó PAMU. Cuando llegó a la provincia, me pidió que lo llevara a la provincia, y bueno, fue una organización muy compleja, pero muy linda, convocamos a todas las mujeres de buena voluntad, no me importaba cómo pensaran políticamente, y seguramente muchas de ellas todavía tienen la carta que les mandé cuando me tocó ser candidata a diputada enfrentando a Fernández Mejide, que les mandé una carta pidiéndoles que no participaran, y también eso me costó que los políticos de mi partido se enojaran conmigo cuando perdemos la elección. Pero bueno, son historias viejas, lo cierto es que esa organización fue muy buena porque estaba al lado de la gente y nos hacía inmediatamente conocer, no solamente los casos de chiquitos o embarazadas, sino que se fueron haciendo cargo de toda la problemática social de sus comunidades. Estamos hablando con Chiche Dualde, y el trabajo que hacían, ¿se llamaban manzaneras porque hacían un trabajo manzana por manzana, cuadrícula por cuadrícula? Nosotros le habíamos puesto trabajadoras vecinales, pero ellas se denominaron manzaneras, tenían a su cargo cuatro manzanas, en esas cuatro manzanas lo primero que tenían que saber era cuántos chiquitos de cero a seis años había, cuántas mujeres embarazadas, siempre se daba una proporción parecida, entre el 13 y el 15% sobre la cantidad de chicos eran mujeres embarazadas, o sea, sobre cien chiquitos había más o menos tres embarazadas. Y ellas, unas se ocupaban de todo lo que tenía que ver con la nutrición a través de la leche, el huevo y los alimentos proteicos, y otras que las llamamos comadres, y no fue un invento mío, sino que fue un programa que me trajo la ex esposa del Barba Gutiérrez, que hoy vive en Estados Unidos, que en realidad acompañaba a la mujer embarazada para que no dejara de hacerse los cinco controles necesarios para llegar a vuelta. ¿Estamos hablando de los años 90? ¿No existía la ANSEC? ¿No existía la UAH? No, no existía nada de eso. ¿No existían ni siquiera los planes jefas y jefes? No, no, nada. ¿Las redes sociales no existían? No, por supuesto. Y, sin embargo, yo me había dado una organización que tenía en cada uno de los distritos una persona que trabajaba en el distrito e iba viendo la problemática del distrito, no solamente en relación a la salud, sino a la educación, a todos los problemas que se presentaban. Y como era la esposa del gobernador, me escuchaban un poquito más los ministros. Entonces solía hacer reuniones en el distrito con los ministros de salud, de educación, de trabajo, el intendente y las manzaneras. Y las manzaneras contaban su problemática y ellos tenían que ir buscando de qué forma le daban solución a eso que ellas planteaban. Estamos hablando con Chiche Duarte, tenía una charla interesante. Chiche, usted fue casi, no formalmente, pero ocupó un lugar muy importante en la cuestión social en el año 2002, que es el año de la historia reciente argentina en términos sociales, el más dramático de todos. Sí, me parece que este la supera, ¿no? ¿Esto supera 2002? Sí, claro, claro. Ah, me enteré. Actualmente sí, porque la pandemia está haciendo estragos, está haciendo estragos, no solamente con la posibilidad de comer de la gente, la falta de trabajo. La pandemia nos va a dejar una secuela muy grave. Y aparte, en aquel entonces existían liderazgos, tanto del doctor Alfonsín, mi marido sabía conducir y se pudo hacer un buen trabajo porque hubo buena voluntad de todos. Era un momento donde todos se quejaban, donde todos estaban enojados, donde todos tenían razón. Y era muy difícil, pero me parece que este momento se está presentando como más complejo, ¿no? ¿Usted considera que este momento es más complejo incluso que el año 2002, que fue un año donde los niveles de pobreza llegaron a uno de cada dos argentinos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero vuelvo a repetir, venimos de una situación de ocho años de recesión, ya estábamos mal, iba a costar salir, y ahora la situación se complejiza, ¿no? Por lo menos lo que yo voy viendo en mi tarea con la gente, con la que tengo contacto, la gente está muy preocupada, muy preocupada por el después, ¿no? Chiche, Raúl de la Torre, la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Lo que estoy escuchándola y se me hace la idea que lo que está sugiriendo, o por lo menos la pregunta de mí es si piensa, no le digo a medida cuáles son las respuestas, sino que hace falta mayor capacidad de decisión política, de decisiones audaces frente a una situación que es inédita y así deberían ser las respuestas también. Sí, sí, me parece que necesitamos mucha fortaleza en las decisiones, conversar con todos, aunque no piensen como nosotros, el Consejo Económico Social ya tendría que estar en el Parlamento y ser tratado, tenemos retraso en algunas cosas que me parece que son fundamentales. ¿Cuáles? Entre ellas el Consejo Económico Social, entre ellas las leyes de transparencia, que hay que votarlas, por favor, porque en el marco de la pandemia nos encontramos con lo que nos encontramos en el Ministerio de Desarrollo y la verdad que la pandemia parece que diera para todo, ¿no? Estamos hablando con Chiche Dualde, ¿sorprendió la primera vez que usted se juntaba con el Cuervo La Roca? Sí, no lo conocía. Y estaban, me imagino, los prejuicios del otro lado, un lado de él, acá, por autoritario, el peronismo conservador de... No lo sé, no sé de parte de él. Yo me encontré con una persona muy agradable, muy seria, me gustó su perfil, lo vi muy interesado en conocer mi experiencia, ahora casualmente vuelvo a partir para allá, me sorprendí gratamente con su personalidad, yo no lo conocía. Eso no significa que ideológicamente a lo mejor estemos en el mismo camino, pero me parece que es un momento donde todos, todos, pensemos como pensemos, tenemos que tratar de ayudar. Lo mismo hice con María Eugenia Vidal, con quien no obtuve respuesta, me reuní dos veces y después nunca más, porque solemos tener esta cosa los argentinos tan mediocre, de creer que venimos con el conocimiento de lo que hay que hacer y tiramos por la borda muchas veces cosas que han sido interesantes que han hecho otros, ¿no? No nos damos tiempo para analizar. Y bueno, no tuve suerte. No notó ese interés que ahora está destacando de la Roca. No, 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 dos veces, y lo hice el 26 de diciembre del 2015. Había recién asumido a María Eugenia y fui y le dije, mirá, María Eugenia, yo no quiero cargos, no quiero suelto, no quiero nada, simplemente quiero transmitirte mi experiencia porque me parece que es un momento necesario. Me reunió con sus ministros, me reuní, vuelvo a repetir, el 15 de febrero de ese año, pasaron dos meses casi, y después nunca más, pero nunca más porque no me llamaron nunca más. ¿Cómo calificaría la gobernación de María Eugenia Vidal, usted que tiene experiencia? Y ha sido una gobernación flojita. También han sido flojitas las nuestras, ¿eh? Acá nosotros hemos tenido también gobiernos que no han sido buenos. Por lo tanto, me parece que es un momento de no mirar para atrás y tratar de ayudar para que los que hoy gobiernan hagan la mejor gestión posible. Y el debate que se está dando, estamos hablando con Chiche Dovalde, sobre que María Eugenia no terminó, o no inauguró, o no puso en marcha muchos hospitales que ahora se están terminando frente a la pandemia. La verdad que me molesta, me molesta porque no es momento para ese tipo de análisis. Y por otro lado, ese hospital, sobre todo el de La Matanza, fue inaugurado como 4 o 5 veces. Entonces, no seamos hipócritas. Digamos la verdad completa de las cosas. Ella tendría que haberlos terminado, ciertamente. Pero también veníamos inaugurando y inaugurábamos la cáscara. Así que yo creo, estoy convencida, como decía San Agustín, que la política es una de las más nobles acciones del hombre. Ahora, el hombre no está, el hombre en términos genéricos, no está a la altura de las circunstancias. Últimas preguntas, porque me imagino ya se tiene que ir para La Plata para reunirse con Andrés Larroque. Últimas dos preguntas. La familia Dovalde, los Dovaldes, o más su marido que usted, en algún momento tuvo una especie, si se me permite la palabra, súper clásico con Carlos Men en el momento que uno era gobernador y otro presidente. ¿Cómo está el vínculo hoy entre Carlos y Eduardo? Eduardo ha ido a visitarlo por lo menos dos veces en estos años. Tiene un afecto personal, más allá de todas las diferencias que pueden haber tenido, le tiene afecto. Y se han encontrado, creo que simplemente para charlar, charlar seguramente de política, porque son hombres políticos. Qué batallas esas, ¿eh? Cómo me gustaría estar sentadito y escuchar nada más, ¿no? Claro, claro que sí. Pero debe haber sido, yo no estaba, y tampoco le pregunté, la verdad que no le pregunté, pero me imagino que debe haber sido una charla amistosa. Claro. Porque Carlos ha sido un hombre, podemos estar o no de acuerdo con su posición en aquel momento, ¿no? En términos políticos, pero es un hombre muy cálido. Tiene mucho carisma, Carlos, ¿no? Claro. Mucho carisma. Así que me imagino que debe haber sido una reunión amable. Bien. Y otro súper clásico fue en algún momento con los Körner, más de su marido. Ahí está un poco mejor la cosa. ¿Cómo está? Bueno, él, por supuesto que con Alberto tiene una relación de muchos años. Sí. Con Cristina creo que se ha entrevistado dos veces por temas muy concretos. Bien. La venta de productos a granelo por peso, que la pudimos ver en Europa y que realmente abarataría mucho el costo de los alimentos. Ella tuvo coincidencias con eso. Y tratando, en lo personal, yo, ¿no? Sí. Yo, porque voy a hablar de mí. Sí. Él es un hombre mucho más político. Yo soy más gallega. Sí, usted... Sí. Yo, no, no. Yo al pan pan y al vino vino. Sí. Por supuesto que hay cosas que las conservaré en lo más profundo de mi corazón, como cosas que me han dolido mucho, pero que son más bien personales. Sí. Agresiones personales que me duelen. Pero después, todo lo que pueda hacer para colaborar, porque la situación de la gente es grave y va a ser peor, lo voy a hacer. ¿Le dolió aquella vez que cuando presentó su candidatura hizo referencia a la película El Padrino? ¿Cómo no van a doler esas cosas? ¿Cómo no van a doler esas cosas? Mis hijos y yo y mi marido estábamos mirando el lanzamiento de su fórmula. Sí. Y son cosas que no deben suceder, que no deben suceder, que no son buenas. ¿Esa no la perdona, entonces? No importa si la perdono o no la perdono. Pero la tiene guardadita. Hay cosas que me han pasado en ese tránsito, inclusive en el Senado, cuando yo entro por la minoría, pero trato de meterlas en una burbuja y dejarlas ahí. Bueno, le mandamos un abrazo, Chiche, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo y que tenga una buena reunión ahí. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, Chiche Duval, un pedazo de la historia argentina.